Comenzamos Una pregunta para todos ustedes Si alguien de ustedes tiene un tumor lateral Si es un tumor lateral ¿A qué especialista vas a consultar? ¿Quién va a cuidar de tu tumor lateral? Si es un tumor lateral Que es la ecografía Y debes tener una masa lateral ¿A qué crédito vas a consultar? ¿Quién va a cuidar de ti? ¿Bien? ¿A qué va a consultar? ¿Bien? ¿El endocrino no opera? ¿El endocrino no opera? ¿El endocrino no opera? Es especialista de adrenal ¿El endocrino te hace el diagnóstico y pronto? ¿Quién va a operar? Urólogo Nosotros manejamos el espacio retroperitoneal Una parte de la urología Es la glándula adrenal Nosotros, urologos, cuidamos de la adrenal Esta glándula adrenal Esta glándula adrenal Ustedes ya saben un poquito de anatomía Pero vamos a pasar rápido Una adrenal siempre diferente a la otra ¿Cierto? La glándula adrenal Esta glándula adrenal Tiene el córtex La médula ¿Cierto? Y acá tengo la La adrenal en una tomografía no se ve Se ve muy pequeñita Pequeñita, pequeñita, pequeñita ¿Cierto? Muy pequeñita Ahora si yo tengo un tumorcito Ya comienzo a aguantar el tamaño Acá tengo un tumor de adrenal Un tumorón de adrenal Grandón Muy grandón Vamos a ver Esta parte ya la hicieron la vez pasada con el profesor La adrenal tiene la zona glomerulosa Fasciculada reticular La médula Zona glomerulosa Fascicular y reticular ¿Cierto? La zona glomerulosa libera aldosterona La zona fasciculada libera cortisol Y un poquito de androgenios La zona reticular libera androgenios Y un poquito de cortisol No es que 100% ¿Cierto? La zona glomerulosa Regulada por angiotensina 2 Y angiotensina 3 La angiotensina 2 Llega y se transforma en angiotensina 3 Recuerdan que tenemos 10 angiotensinas Regulada por potasio Zona fasciculada Regulada por el ACTH Libera cortisol Proporción 7 Corticosterona 1 Y la zona reticular libera androgenios Y la médula libera adrenalina 80% 20% Noradrenalina Y otras sustancias más Recordar que hay una relación intensa Entre la médula adrenal y el simpático ¿Cierto? Aquí ten la acetilcolina Médula espinal Acetilcolina actual Resetor nicotínico Para que se encargue de liberar adrenalina 80% 20% Noradrenalina Esa médula libera adrenalina Esa médula libera adrenalina Dopamina Beta endorfina Sedreno Modulina Cromanía Y otras sustancias más No solamente adrenalina Y nor Libera varias sustancias más ¿Quién controla ese eje hipotálamo hipofisiario? Ya hemos dicho Factor liberado de corticotrofina Estrés Y libera ACTH Y la zona fasciculada va a liberar cortisol Sobre todo Y hace feedback negativos largos y cortos Pero para liberar eso Yo necesito dos hormonas Factor liberador de gónica trofina Más vasopresina Son dos hormonas que controlan Liberación de ACTH ¿Y quién estimula? Infección Lifocina Ansiedad Depresión Esa glándula adrenalina Glándula del estrés Dos Libera cortisol Y lo que hace primero cortisol Es suprimir el eje hipotálamo hipofisiario Y suprimir Sobre todo El sistema inmune Menos linfocitos Monócitos Neotrófilos Macrófagos Libera interleucinas Uno Dos Y aquí estimula Y eso va haciendo un círculo Causando depresión del sistema inmunológico Ya sabemos Para liberar ACTH Yo necesito dos hormonas Factor liberador de corticotrofina Vasopresina Si solo ten factor liberador No libera ACTH Es poquísimo Son dos hormonas No solamente uno ¿Cierto? Y para eso yo preciso La luz La luz Para liberar los hormonos hipotálamo Sobre todo en presencia de luz En un ciclo circadiano Todos los hormonos hipotálamo Se liberan en presencia de luz ¿Cuál es la mejor hora para hacer sexo? De mañana Luz Libera Testosterona Estrogenos Estrogenos El luz Entonces Cualquier tipo de estrés físico-químico Libera ACTH El adrenal cortisol Entonces ¿Qué libera? Ese cortisol Dolor Traumatismo Infección Cambios de frío Calor intenso Eso es importante Ahorita está calor Vas a tu casa y estás en frío Al día siguiente estás resfriado Oyete Bañaste con agua bien caliente Sales y está frío Al día siguiente estás Desfriado Porque libera cortisol Medicina es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Medicina no es de memoria Lo único de memoria Que existen medicinas Antibióticos Oxacilina Diproxacilina Napsilina Metilsilina Penicilina Santiestafilocosica Lo único de memoria Medicina ahora es todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ejercicios Cirugías Hipolisema Libera cortisol Opio desbloquea liberación de cortisol Hay distancias que estimulan ACTH Eso no vamos a hablar mucho Porque directamente yo voy a la Al Cushing Antes de hablar del Cushing Yo tengo que hablar de la fisiología De la glándula adrenal Fisiología Estabiendo fisiología Vamos a saber fisiopatología ¿Estamos de acuerdo? Estabiendo fisiología Fisiopatología Dominamos farmacología ¿Cuáles son las acciones fisiológicas del corticoides? Alteran el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas Mantén el equilibrio hidroelectrolítico Y el córticoide Fisiológicamente Preserva la función del sistema cardiovascular Sistema inmunológico Del riñón Musculatura esquelética Del sistema endocrino Y sistema nervioso No ¿Qué es? A nivel ¿Qué es esto? Alteración del metabolismo de carbohidratos y proteínas ¿Qué pasa el cortisol? El cortisol El cortisol tira los amniacnácidos del músculo Los lleva al hígado Y esas proteínas la transforman en glicose ¿Cuántas veces? Seis a diez veces más ¿Cómo se llama? Estimula gliconeogenesis Aumenta glicosa ¿Glicosa para qué? Para estrés Para el tejido que estés necesitando de glicose ¿Cierto? Pero También los corticoides Hacen que la glicosa no entre en todas las células O sea, una hiperglicemia La glicosa va a ir para el tejido que necesite de emergencia Mañana ustedes tienen una prueba de farmacología Cualquier prueba Estás estresado Vas a tener más glicosa Para estudiar ¿Cierto? Para estrés Si no estás estresado No estudias Vas a estar en internet Lees una cosa Ve la novela Y luego regresas Estudiante de medicina Hay que tenerlo estresado Lo mejor es eso A cambio Estudiante debe estar con herpes Gastritis Algunas infecciones Eso no me interesa Me interesa que estudie ¿Cierto? Entonces ¿Qué hacen los carbohidratos? El cortisol Tira los aminoácidos Los lleva al fígado De otra forma en proteínas La glicosa no entra al tejido La glicosa aumenta al 50% Se llama diabetes adrenal Diabético no le puedo dar corticoides Se va Descompensado Diabético no se puede estresar Lo voy a descompensar La glicosa aumenta al 50% ¿A dónde va la glicosa? Al tejido que precise de emergencia Al principio es esto bueno ¿Qué más hace sobre el metabolismo de proteínas? El cortisol Hace que las proteínas no se sinteticen ¿Cierto? Los aminoácidos no entran El cortisol inhibe la síntesis de proteínas Deprime la formación del ARNA Debe haber menos síntesis de proteínas ¿Qué hacen los aminoácidos? Van al hígado Y el hígado la transforma en glicosa ¿Qué hacen? Célula muscular, plasma y hígado El cortisol tira los aminoácidos Saca los aminoácidos Los lleva al plasma El plasma los lleva al hígado Y el hígado la transforma en glicosa Esa célula muscular va a estar flaca Se va a adelgazar Porque el cortisol está sacando Y sobre el tejido Las grasas El cortisol aumenta la oxidación de ácidos grasos Células ¿Qué hace? Saca los ácidos grasos Al plasma para transformar energía Entonces el cortisol es un hormonio de energía Yo te voy a saltar ahora Dame la plata, dame plata, plata, rápido Liberas cortisol inmediatamente Para tener energía para que te escapes O para que puedas pelear O cualquier tejido debilitante O cualquier estrés físico, neurogénico Te libera cortisol ¿Qué hace cortisol? ¿Qué hace cortisol? Moviliza los aminoácidos Los tejidos Son las gorduras Las grasas de sus reservas celulares Tornando inmediatamente disponibles Para tener energía Energía de estrés Al principio es perfecto Pero si eso continúa constantemente Ya va a ser malo Entonces Al principio Tiene una persona Que ha tenido por ejemplo De edad avanzana Se cayó Se dislocó Se dislocó los huesos de la cadera Aumenta cortisol La relación insulina Glutagón disminuye Dibera epinefrina No repinefrina Y esto es bueno al principio Para el paciente En el hígado va a haber Glicogenolisis Gliconeogenesis ¿Cierto? Musculatura esquelética Hay proteólisis Las proteínas se transforman en aminoácidos Menosis de proteínas Tejido adiposo y lipólisis Y esto al principio es bueno Ahora, si eso sí Significa crónicamente En un Cushing Eso ya va a ser diferente Va a ser malo Entonces El cortisol fisiológicamente ¿Para qué es? Para aumenta la filtración glomerular Modula de estado emocional Mantén la función muscular La masa muscular Reduce formación ósea Aumenta la reabsorción Produce osteoporosis Ya vamos a ver cómo Reduce la formación del tejido conjuntivo Porque no sintetiza proteínas Cortisol inhibe respuestas inflamatorias Cortisol mantiene El débito cardíaco Aumenta el tono arteriolar Permeabilidad endotelial Y lo más importante Facilita la maduración del feto Hay personas que tienen Parto prematuro Se da corticoides Para que el feto madure más rápidamente No solamente las sustancias surfactantes Sino todo el feto A nivel de células sanguíneas ¿Qué hacen los corticoides? Menos eosinófilos Menos vasófilos Menos vasófilos Monócitos Linfócitos circulantes Y eso es bueno Si un paciente tenga alergias En cambio El corticoides Aumenta la hemoglobina Eritrocitos Plaquetas Y leucocitos Polimorfos nucleares El cortisol Tiene acción inmunosupresora Y antiinflamatoria ¿Ya? Inhibe las funciones específicas De leucocitos Que ya vimos aquí Esto es importante Todo lo que está en rojo Es bloqueado por cortisol Todo lo que está en rojo Está bloqueado por cortisol Cortisol deprime Bloquea el factor activador de plaquetas Factor activador de plaquetas Aumenta la permeabilidad Para los leucocitos Eso va a estar disminuido Corticoides Diminuó el óxido nítrico ¿Qué hace el óxido nítrico? Basohilatación Si yo no tengo óxido nítrico ¿Qué va a haber? Hipertensión arterial El corticoide Te produce hipertensión Por dos mecanismos Por aldosterona Y por disminución De óxido nítrico ¿Qué más? Corticoides bloquea La formación de ácido araquirónico Bloquea formación de Prostaglandinas también Bloquea la coxa 2 Y bloquea la formación de locotrienes Los corticoides En el hueso ¿Qué pasa? En el hueso va a disminuir los osteoblastos Aumenta postosis de osteoblastos Disminuye la duración media del osteoblasto Y menos función de osteoblasto Va a haber osteoporosis ¿Qué más se hace corticoides? Menos estrógenos Menos testosterona Aumenta androgenios Aumenta osteoclastos Osteoporosis ¿Qué más se hace corticoides? Disminuye la absorción La formación de 1,25 Vitamina D Pues va a haber menos absorción de calcio Aumenta la eliminación de calcio urinario Disminuye el calcio acérico Aumenta para otro hormonio Aumenta osteoclastos Aumenta osteoporosis El corticoide produce osteoporosis Por varios motivos Entonces Vamos a hablar de las enfermedades del adrenal Había hablado ya Fisiología básica Todo para poder explicar todo Enfermedades del adrenal Tenemos el síndrome de Cushing Unisodro Cushing Resistencia a glicocorticoides Deficiencia de glicocorticoides Que ya hicieron la anterior semana La anterior día mejor dicho Problemas de hiperplasia adrenal congénita Exceso de mineralocorticoides Deficiencia de mineralocorticoides Y del Cushing Tenemos varios tipos de Cushing Cushing que depende de ACTH Cushing independiente de ACTH Y otras causas de amuento de cortisol Que vamos a estudiar detalladamente Todo comenzó en 1869-1939 Que el cirujano Herbert William Cushing En su tesis de doctorado Describió las enfermedades de la pituitaria Y es una figura del libro de Cushing De su tesis de Cushing Un síndrome de Cushing Entonces El síndrome de Cushing Se caracteriza por estas cosas De hipercataratas Cataratas ¿Por qué tiene cataratas? Chicos, ahora es todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene cataratas? Porque hay menos síndrome de proteínas Yo preciso proteínas para Tener cristalino constantemente Paciente Tiene la fase de luna llena Y acá está todo rojo Eso porque hay una distribución anormal Del tejido gorduroso La gordura se va aquí Se va al rostro y se va aquí Hace un síndrome metabólico Aumenta la gordura abdominal A ver, necrosis a vascular de cabeza de fémur Lógico porque no sintetiza proteínas Y no tiene cartílaco No tiene cartílaco Edema y equimosis No sintetiza proteínas No sintetiza proteínas Cicatación de eficiencia de heridas No sintetiza proteínas No hay proteínas La piel está delgada Hipertensión ¿Por qué Cuxi es hipertenso? Dos mecanismos Menos óxido nítrico Y efecto de mineral o cortí Coides Corcova búfala ya hemos dicho Distribución anormal Brazos finos y atrofia muscular Lógico No los músculos pierden proteínas ¿Qué más tiene síndrome de Cuxi? Euforia Corticoides produce euforia Osteoporosis Ya hemos dicho ¿Por qué? Por los tres mecanismos Cuxi tiene tendencia a hiperglicemia Lógico, el cortisol es hiperglicemiante Transforma proteínas en glicosa ¿Qué más? Amuenta de apetite Amuenta el hambre Hace un síndrome metabólico Porque acá tengo exceso de leptina Y va a haber resistencia a leptina encima Amuenta de infecciones De infecciones No tiene proteínas No tiene inmunoglobulinas No hace opcionización No hace phagocytosis Obesidad, acá está central Y cálculos renales Lógico, cálculos renales Que ya vimos ¿Por qué? Porque el riñón va a eliminar más calcio Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Ya tienen acné, cataratas, hipertigmentación Hipertigmentación Es cuando aumento de ACTH Porque el ACTH es parecido A las enzimas que Aumentan aquí el color Pielfina, quimosis, todo ¿Cierto? ¿Por qué está rojito? Porque la piel está transparente Porque no tiene proteínas Pero está rojo Y no me cujo Acá está en estrías Pierde elasticidad Cára de luna llena Por toda la Cuello de búfalo ¿Cierto? Acá está, mira Acá está en estrías Lleguito de quimosis Kushi, más kushi Bien rojito ¿Por qué? La piel está transparente Mira, la piel está transparente Muy transparente Kushi, estrías Más kushi Dos hermanitos La kushi, dos hermanos La piel está transparente Perde elasticidad Equimos Y va a haber infecciones Miren cómo está la piel Bien transparente Eskríe 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 Perde elasticidad No tiene proteínas No tiene elastina Eskríe 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 Acá gordo Gordo acá Delgarito Porcova de búfalo O el pollo de búfalo O el pollo de búfalo A kushi A kushi A kushi A kushi Si tiene que ser nacidos ¿No? Perrito con kushi Gato con kushi Perrito tiene kushi ¿No? No ¿Por qué Cushing? Fisiopatología del síndrome de Cushing. Cushing puede ser por problemas de la coititaria, por aumento de ACTH. Cushing puede ser por tumor de la adrenal. Cushing puede ser por un ACTH estópico. Y lo más común es fármaco lógico y atrogénica. Si tú tengas un corticoide por más de dos semanas de uso constante, a partir de la semana 2 ya estoy comenzando a hacer síndrome de Cushing. Tú puedes tomar corticoides hasta dos semanas. Encima de dos semanas ya estamos haciendo Cushing. Lentamente, pero estamos haciendo. Entonces, Cushing hace TH dependientes. Enfermedad de Cushing que es diferente de síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing es un problema de hipotálamo, putituaño. Que es diferente de síndrome de Cushing. A 60%. Síndrome de ACTH estópico. O síndrome de SRH estópico, que es rarísimo. Los que no dependen de ACTH, que es 16%. Adenoma adrenal, cáncer de adrenal, miren este es un cáncer del adrenal. Hiperplaza modular adrenal y atrogénica. Estoy tomando corticoides, en pacientes que tienen enfermedades que tienen que tomar corticoides, no tengo otra chance, el lupus. Hay varias que necesitan corticoides. Hasta acá vimos la proporción de cada uno de estos. Vamos a hablar. ACTH dependientes, ¿debido a qué? Aquí. Microadenoma hipofisiario, chiquiquiquitos, tumorcitos pequeños. Macroadenoma hipofisiario, grande, aumenta ACTH. Hiperplasia hipofisiaria. O tumores, un tumor carcinoide broncogénico que forma ACTH, se llama síndromes paraneoplásticos. O un cáncer pulmonar. ACTH aumenta, aumenta corticoides, síndrome de Cushing. ¿Cierto? Cuando el problema de aquí se llama enfermedad de Cushing. Acá síndrome de Cushing, en general. Aquí tenemos. Normalmente. Pastor liberador de corticofina, ACTH, cortisol. La adrenal pesa 8 o 10 gramos. Yo tengo un tumor aquí, una denoma de hipofisiario, eso se llama enfermedad de Cushing. Cuando es de hipotálamo. Y aquí, aumenta CTH, bilateralmente aumenta las adrenales. La adrenal va a pesar 2 a 24 gramos. Es una enfermedad de Cushing. Cuando el problema es de hipócrita. Veamos un caso aquí, en macroadenoma, adenoma hipofisiario, 68% en los casos, 68% es Cushing no y atrogénica. Aquí, de los casos no hay otro genio. O sea, en macroadenoma, 10 a 25%, cáncer es raro, relación hombre-mujer 8 a 1, edad 20 a 40 años. O puede ser un tumorcito pequeñito, microadenoma. ¿Cierto? Ahora, en esos pacientes, el hormonio crecimiento está disminuido. Si la atrofina está delir, disminuido y con la atrofina están disminuidas. Está un microadenoma y un macro. Esa es una enfermedad de Cushing. Acá está un micro. Start, microadenoma y acá está un macroadenoma. Y aquí hay otro pequeñito. Acá está un macroadenoma. Mira acá, aquí. Macroadenomas y microadenomas. Aquí hay que, normalmente, la adición es de atrofia. Esa es hiperplaza. Ambas adenales aumentan en tamaño. Por aumento de FTH o idiopatio. Acá tenemos, cierto, las dos adenales están aumentadas de tamaño. Acá está 12 a 24 gramas. Están aumentadas de tamaño. Finalmente no se veía. Entonces, acá tenemos un caso de dos hermanas gemelas, idénticas de 12 años. Y una comenzó a crecer, se alteró. ¿Cierto? Se alteró. Y no, en el Cushing, bonitito. Creción 140, 110. Y ahora está hipertensa. ¿Por qué está hipertensa? Aldosterona y menos óxido. Nitro. Esta persona tenía un tumor, un adenoma espeficiario. En la, aquí. En la silla tú. Se operó. Acabó el problema. Se opera por aquí. Claro. Son neurocirujantes. Entonces, acá están las fotitos de las hermanas. Un año después ya mejoró. Pero no va a recorrer aún el crecimiento. La mejor. Enfermedad de Cushing. Acá tengo otra. Y para los terorismos. Por supuesto, el mismo también. Parece embarazadita. No está embarazada. Es neurocirujantes. Está de Cushing. O síndrome de Cushing. Porque no tengo el diagnóstico. 6 meses. Era un tumor también. La tercera novedad. Está normal. Acá hay una chiquita linda. 6 años y 10 meses. Está bonita, bonita. Engordó. Y engordó. 10 años, 10 meses de diagnóstico, síndrome de Cushing. 11 años, 10 meses. Hacen la cirugía. Adenotomía. ¿Cierto o mejor? 16 años y acúdico bonita. Está de porrista. El equipo de Cushing. ¿Cierto? ¿Por qué más tienen ACTH ectópico? Por un tumor. Un tumor, un síndrome paraneoplástico. Ambas adrenales están aumentadas de tamaño. ¿Cierto? ACTH ectópico. Que es rarísimo. 15% de síndrome de Cushing. Más hombres, 3, 1 mujer. Rarísimo. Es un cáncer. ¿Cierto? Vamos a la parte de un tumor. Tumor que ha causado. Tumor ACTH ectópico. Y otros tumores también producen eso. Síndrome paraneoplástico. O otro tumor que puede formar hormonio liberador de corticotrofina. Miren aquí, que es rarísimo otro tumor. Rarísimo. Rarísimo. Bastante raro. Pasado. Por ejemplo, aquí tengo un caso. Un niño de 4 años de edad. Con apariencia de Cushing. Miren aquí. Lindo, gordito. No. Una masa gigante en el riñón izquierdo. Es el adrenal que creció el pato. Y este tumor, no es el adrenal. Es un tumor renal. Es un tumor que formó ACTH. Es un síndrome paraneoplástico. El síndrome es un tumor, es un tumor de Willis, que liberaba corticotrofina. Basó el síndrome de Cushing. Es un tumor. Hay que sacar el tumor. Y como fueron. ¿Quién te va a operar? Un dolor. ¿Cierto? ¿Qué más? La segunda causa del Cushing es independiente de ACTH. El problema es aquí. Tumor. El problema es el tumor. El adrenal que libera corticotrofina. En este caso, ACTH y hormonó están disminuidos. CRH está disminuido. ACTH está disminuido. No están aumentados. No sé que el anterior estaba aumentado o este estaba aumentado. ¿Qué causa ACTH independiente? Síndrome de Cushing. Un adenoma cortical. Un tumor cortical. De la adrenal. Una hiperplaza micromodular o macromodular de la cortical. Un cáncer. ¿Puede causar eso? Acá tenemos un tumor nudo. Tumor adrenocortical funcional. 17% casos y no me puse. 9% es adenoma suprarrenal. 8% puede ser cáncer. Edad 15 a 30. ¿Cierto? En los niños es 65%. Un adenoma. Miren aquí. Esta adenoma está pequeñísimo. ¿Cierto? Miren unos 6 centímetros. Está un poquito más grande aquí. Adenoma de adenal. Ya tengo adenoma de adenal. Adenoma de adenal. La casa adenal normal y pataza modular. Ya tengo adenoma. Miren esta glándula está aumentada de tamaño. La casa está normal. ¿Cierto? Vamos. Un adenoma adenino. Acá está su... Miren el chiquito. Dos años. Dos años. Mira ya está en vello. Pero está por la vista. Y acá está el tumor. Un niño. La dueña del tumor. El tumor. Este es un niño. Esa imagen salió en internet por todo el mundo. De mi amigo Samuel de Quema. Cierto. Curo pediatra. Ten 3. 38 semanas y un día. Peso 4. 3. 3.430. 3 kilos 430. A los 5 meses. Amontó de peso. En RAC. A los 7 meses. Pesa 8 kilos y más. Su presión está. 114.52. Tengo más. Crecimiento de la de julia. ¿Dianóstico? Tengo que ser exámenes, ¿no? Vamos a ver. Una tomografía. Una resonancia a la tomografía. La masa. Humor. Cortisol plasmático está aumentado. 44. Normalmente es 15. 23. Testestorona está aumentada. Normalmente es 0.48. 5 años después de esperar está bueno. Cáncer de suprarrenales raro. Son cánceres grandazos. Miren, este es un cáncer. ¿Cierto? Va a pesar más de 100 gramos. ¿Cierto? Hay elevación de corticoles, androgenios, mineralocorticoles, potasio de acatumino. ¿Cierto? ¿Cierto? Mira, en el cáncer morse. Con metástasis en el hígado. En el cáncer morse. Tiene mucha mitóxica aquí. A veces confunde por riñón. No se confunde a veces. Pero por los síntomas, por el síndrome de Cushing, ya sé que se debe de un arco. Acá tengo otro tumor. Otro tumor. Miren la imagen aquí, cómo reconstruye. Este es el riñón. Acá está todo el tumor. 16 centímetros de tumor. Y acá con metástasis. Otro problema que ya es más raro es que hay hipertrofia, hiperplasia micromodular pigmentada primaria de la adrenal. La adrenal aumenta de tamaño. No sabemos por qué. Pero aumenta de tamaño las dos. Está asociado a un síndrome, un complejo que se llama Carnet. Hiperplasia micromodular pigmentada acá de la adrenal. Tiene tumores de hipótesis asociados. Tiene tumor de testículo asociado. Nixomas mamarios asociados. Nixomas de entorazón. Y nixomas cutáneos aquí. Y lénticos y pigmentación de piel. Es una enfermedad rara que está asociada a hiperplasia micromodular del adrenal. Que es rarísimo. Yo solo vi un caso en mi vida. ¿Claro? Hiperplasia micromodular pigmentada. Complejo Tarnel. ¿Claro? Que es en álice. Y tiene suísimos. Lo así que es que la adrenal está hipertigmentada. Es rara, ¿eh? Acá ten. Nixomas. Acá ten nixomas hipertigmentación. Tigmentos. Nixomas aquí. Empezó para mí. Nervos, nervos. Es rarísimo verlo. Claro. Generalmente acá hay hiperplasia de la adrenal. El otro problema. Del síndrome de Cushing. El más común es el farmacológico. Córticoides exógenos. infelizmente tengo enfermedades que yo tengo que dar corticoide exógeno y no tengo otra cáncer lúcus hay varias enfermedades que necesitan corticoide pero no corticoide exógeno uso prolongado a más dos semanas ya estamos entrando el kushi otra causa de kushi es el kushi alcoholismo depresión síndrome de kushi cíclica subclínica o anormalidad de receptores que realicen ya sabemos las características del síndrome de kushi aumento de gordura abdominal síndrome metabólico desagradamiento de la piel ya sabemos todo por qué fisiopatología es por qué porque usted tiene que explicar todo antiguamente no se explicaba, no sabíamos antiguamente la semiología iba con la fisiopatología actualmente son dos cursos separados no se llama fisiopatología le hemos cambiado de nombre mecanismos básicos de las enfermedades más bonito acá tengo el síndrome de kushi chiquito que es asmático no respondía a fármacos no responde a fármacos como varias ama una bombina NADA SOSHIN una chiquita con cúsien entonces humo kushi más qushi 얘기amos de peace los glicocorticodes exógenos que vas a tomar que vas a ver o el hormonal si la estima hormonal deики la cortico petrofesas la hormonal de crecimiento diminuyen para decrecer, por eso son chiquitos, son chiquitos, para decrecer, miren acá, esta chiquita tenía luz durante la corticoide, no respondía, es asmático que no respondía, no respondía a bombas de corticoide o nada, nada, corticoide, ten que tomar, no escuchen, estará defecto se lo escuchen, me tomo aquí y todo, este es un tumor, este es un niño, nuestro de seis meses, que llega al hospital y así, engordó, la mamá en vez de ponerle hipogloss, ¿cómo se llama la cremita para foto de moda acá en Perú? ¿Dónde están con su, qué cremita colocan en el potito? ¿Se llama hipogloss acá? ¿Hay hipogloss? Estudiantes de medicina tienen que estar con bastante hipogloss, o sea, está interesada detrás, sentaditos, hipogloss también, bueno. Entonces, a esta chiquita no le dieron hipogloss, mamá le dio la primera crema que había en la casa, y la mayoría de cremas tienen corticoide, antimicótico y antibiótico. La cremita que le dieron a ella se llama troqui, que tiene dexametasona, y le pasaba a todos los días corticoide, hay niños en la piel, se absorbe. Síndrome de Cushing, ¿qué fue la culpa de la mamá? ¿Sabes por qué tenía, utilizaba la cremita de su esposo, tenía una crema grande, todos los días y era barato. Un hipogloss que costaba 15 reales o 15 soles, y el troqui, 13. Y chiquito iba bien. Engordó, aumentó el tamaño, está bien, está comiendo bastante el Cushing. Corticoides tópicos también producen estrías, no se confíen. Corticoides en gotitas oculares produce síndrome de Cushing, produce. Hay gente que se puede hacer gotitas de corticoides. Este es un paciente que toma fluticasona, corticoide inhalado. Corticoide inhalado no produce Cushing, solo produce dos problemas, disponía de candidiasis. Pero este paciente simultáneamente, el agave positivo era un ritonavir, ritonavir. Ritonavir inhibe el metabolismo de corticoides, inhibe el citocromo 3 a 4. Corticoide no se metaboliza y hizo síndrome de Cushing. Interacción médicamente, 12. Y este es corticoide inhalatorio. Tiene necrosis aséptica aquí, ¿por qué? ¿Por qué tiene necrosis aquí? Porque no sintetiza proteínas, no hay cartílago. ¿Cierto? Osteoporosis ya hemos visto, porque causa, mira, colapso, acá está todo transparente, es osteoporosis. 36 años, enfermedad de Cushing, osteoporosis difusa, está todo transparente. Un paciente tiene las características, hacemos síntomas signos, de osteoporosis, diabetes, obesidad, central, si tiene hipertensión diastólica, si tiene insultismo, amenorrhea, se da examen de sangre, corticoide plasmático, ¿cierto? ¿Cierto? Se hace corticoide, se hace test de supresión de dexametasona, vemos la respuesta, y la respuesta normal es Cushing. Y lo más importante, hacer examen de imagen. La imagen me da el diagnóstico. Una ultraecografía, una tomografía, ya tengo características, más imagen, sangre, ya tengo diagnóstico. ¿Cierto? Acá tengo los diagnósticos, los examen. No es mi objetivo hablar de hoy porque es el curso de fisiopatología, no es curso de terapéutica. curso de terapéutica es otro día, ¿cierto? Insuficiencia adrenocortical ya hicieron en la anterior habla, eso pasamos rápido, que puede ser insuficiencia adrenocortical primaria, o secundaria de aquí, o secundaria de aquí. Esto ya hicieron en la anterior habla, entonces no voy a hablar mucho de eso. Características de hiperpigmentado. ¿Por qué está hiperpigmentado? Medicinas, ¿por qué? ¿Por qué? Pacientes de hiperpigmentación, de mamillos, ¿todónde está hiperpigmentado? ¿Por qué está muscular? ¿Por qué? 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 Este tipo de hundirpigmentado. ¿Use es el de la construcción de los de la construcción? Este tipo de hundirpigmentada, es un de los hundirpigmentados. La construcción de la construcción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Gracias. Síndrome adrenogenital es debido que se altera la síntesis de los corticoides, hacen vías de eficiencia de enzimas. Lembra, tengo esterol, ya que forma mineralocorticoide. Este tiene acné, es hombre, ten mamas pequeñas, mejor dicho es mujer, ten mamas pequeñas, porte masculino, ten clítoris grande, clítoron, irsutismo generalizado, ¿cierto? ¿Certo? Es, es, es mujer, ¿ah? Nació así. Sí, ¿qué nombre le colocas? Ricardo, Pedro, Enrique, no, esto no es PNES, es clítoris. Es clítoris. Síndrome adrenogenital, esto se ve, bastante se vea, no es tan, más o menos, esto se ve. Entonces, ¿por qué? Lembran que tienen colesterol, presnenolona, progesterona, formaldosterona, formacortisol, aquí, estradiol. Estas enzimas no tienen. Y todo se va para qué, aumenta testosterona. Son por problemas enzimáticos, se ve bastante. Se llama virilización, puede ser leve, moderada o severa. Nació así, tú le pones el nombre de Humberto Ricardo, pero es mujercita. ¿Qué vas a hacer? Después le vas a cambiar de nombre. Entonces, acá tienen, miren, virilización. Eso es por el aumento de acá, de esa testosterona, pues. Las chicas que utilizan anabolizante para ser más bonitas, esa muenta clítoris, pues, clítoronco. Miren aquí, miren aquí, miren aquí, parece pene, más o menos, ¿sabes? Es deficiencia de 1,25 hidroxilasa, aquí. 25 beta hidroxilasa, no tengan testosterona. Menos cortisol y todo se va acá para testosterona. ¿Y sale? Virilización. Virilización en las mujeres, aceleración precoz de crecimiento linar, aparecimiento precoz de pelos auxiliares, pubianos, síndrome de eficiencia de glicocorticoides, mineralocorticoides. Tengo que tratar con glico y mineralocorticoides. ACTH va a estar aumentado. Miren aquí. Nació, tú le dices, ¿hombre o mujer? Hombre, pues, en pene. O sea, no es pene, es clítoris. Aquí, mi amigo Samuel, que es especialista en urología pediátrica, lo operó y quedó mejorcito, ¿no? Acá están los labios, acá están los labios, acá están los labios. Muy bien. ¿Claro? Acá estamos. Deficiencia de unos beta hidroxilasa. Otro problema de, me quedan cinco minutos a cabo, es aumento de mineralocorticoides. ¿Qué pasa en los mineralocorticoides? Reabsorbe sodio, cloro, agua, elimina potasio, magnesio. Si yo tengo aumento de aldosterona, ¿qué va a haber? Reabsorbo más sodio, cloro, elimino potasio. Hipocalemia, no hay edema, grave franqueza muscular, poliuria, alcalosis metabólica. Y si yo tengo falta de aldosterona, tengo toxicidad cardíaca, aumenta el potasio, acá 60, 100% deshidratación grave porque pierdo sodio y agua. Hipotensión, pérdida de fuerza muscular, arritmias y paracardiac. Existe un síndrome Kuhn, que es un tumor de aldosterona, que tiene hipertensión arterial. Aldosterona reabsorbe sodio, cloro y agua. Hipopotasemia, por pie de potasio, alcalosis metabólica. Disminución de niveles de renina. Mira, acá está la hiper. La alteración en el electrocardiograma. Acá, el tumor de cómplice. Tratamiento es antagonista a aldosterona, aspirinolactona, mejor sí.